Y ahora vamos con un hombre que nunca ha chutado a puerta, pero es el que más palos da. Es nuestro media punta, es Nacho Gómez de Hermosura. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Miki. Hoy os traigo una sección que bien podrían ser unas torrijas. ¿Por qué? ¿Las has hecho con lo que te sobró ayer? No, 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 porque trae canela fina y canelita buena, claro que sí. Como ya habéis comentado, la noticia que ha ocupado todas las portadas de hoy es la derrota de la selección española contra Croacia. Hemos visto titulares y portadas de todos los colores, pero la que más me ha llamado la atención es la de Las, que habría con Ahí estuvo y una foto del penalti que podría haber cambiado el curso del partido. Ah, bueno, es que Ahí estuvo es un buen titular, porque vale para muchas cosas. El gol, ahí estuvo. El partido, ahí estuvo. Davor Zucker, ahí estuvo, que lo vi yo. Sí, sí, desde luego es un buen titular, tanto que a los de Las les encanta ponerlo. De hecho, eligieron esta misma portada el pasado 27 de abril, cuando el Real Madrid empataba a cero en la ida de Champions con el Manchester City, gracias a una buena parada de Hart. Hombre, Nacho, tú también, ¿cómo eres? Pues el Las es como el salmorejo, que de vez en cuando repite. Sí, pero sí, efectivamente, una vez o dos te puede pasar. Pero es que Las usó ese mismo titular en mayo de 2014, cuando una mano de Willy Caballero evitaba el alirón atlético. También en la Eurocopa 2012, cuando la selección empató a uno con Italia en la primera fase. Y en noviembre de 2009, cuando el Madrid perdía con un ajustado 1-0 con el Barcelona. Para mí, que el que ahí estuvo es el que hace las portadas, pero solo un día de 2009, ¿no? Que hizo una y la lleva repitiendo siete años ya. Espera, espera un momento, Nacho. Sí, me dicen que el equipo de 90 minutos ha tenido acceso a la portada de Las el día después de que la Armada Invencible perdiera contra la flota inglesa. Ahí la tenemos, mira, ahí estuvo. El mal tiempo a fe al encuentro entre ingleses y españoles. Pérez de Guzmán falló un cañonazo crucial. ¡Uy! Casi invadimos Inglaterra. El que sí que es invencible e incansable filtrando exclusivas de fichajes es el bueno de Manuel Esteban Manolete, que hoy firma este artículo en AS. Griezmann, el mejor colocado para el Barça si se va a Neymar. En cuyo desarrollo podemos leer que, por otro lado, en Italia y Argentina no se olvidan de Dybala y que sus actuaciones en la Copa América están siendo deslumbrantes. ¡Fenomenal, Manolete! ¿Qué pasa? Que Dybala no ha jugado a última hora, ¿no? A última hora, a última hora... Bueno, si llamas última hora a mayo, pues sí. Porque ya en mayo se podía leer en la prensa que Paulo Dybala no estará en la Copa América. ¡Anda! Mira, pues esta vez el AS podría haber titulado ¡Ahí no estuvo! Pobre Manolete. No le ha hecho gracia. Mira qué cara se le ha quedado, mira. Ahí lo tienes. Qué carica de perrete abandonado en una gasolinera. Nacho, todo lo que traes hoy, todos los palitos del AS, ¿no? Luego lloraremos. ¿Sabes que no nos sacan? Que no nos sacan el ELAS. La programación de Real Madrid no sale. Hombre, es que la verdad, María, es un poquito raro que no nos saquen en la parrilla con la brasa que damos. ¡Ah! La parrilla y la brasa. Sí, es un poco raro que no nos saquen, aunque escuchándote lo entiendo un poquito más. Pero es que si nos fijamos en la parrilla que publican, solo en el apartado de canales deportivos, salen canales como MotoGP, Movistar Formula 1 y Canal Plus Golf, que son canales de pago y Real Madrid Televisión es gratis, en abierto. Pero, ¿todos esos canales salen y nosotros no? Sí. Pero sí son todos un rollo. Canal Plus Golf. Pero ¿quién ve golf? Y eso es un canal inventado. Y de MotoGP, ¿qué me decís? Porque la programación es el gran premio de Países Bajos todo el día y en bucle. Bueno, pues si os gustan las repeticiones, esta es vuestra casa. Aunque sea nos podríais poner un día y quitarnos al siguiente, ¿no? Al menos así podríais titular. Ahí estuvo. Y seguimos con las reacciones de los medios a la derrota de España. El diario Gol de Cataluña publicaba anoche este artículo titulado Sergio Ramos manda a España para casa. Ah, ya. Nada partidista este titular, ¿no? ¿Nos hemos vuelto a casa o estamos en octavos? Esta gente tiene la misma sensibilidad que un cactus. En cualquier caso, la derrota de ayer fue un palo y más aún teniendo en cuenta el ambiente de euforia que se había generado en los medios. Marca, por ejemplo, titulaba el pasado sábado, tras la victoria de España contra Turquía, Así juegan los campeones. Y destacaba el festival de fútbol ante Turquía. Y no solo en prensa, mirad qué optimismo se respiraba en el chiringuito. Esto es una realidad de un espejismo. España está muy bien o los rivales son una broma. No sé si ganamos esta Eurocopa o no, pero no hay ningún equipo que juegue mejor que España. Inalcanzable para los demás. Eso no quiere decir que no te puedan ganar. Te pueden ganar, sí, pero el nivel futbolístico que tiene la selección española es inalcanzable para los demás. Es verdad que jugamos bien. Pero a Chequia le ganamos faltando tres minutos. Cualquier extranjero como yo solo puede decir una cosa. Envidia sana. Envidia sana. Es que he intentado buscar un pero para poder debatir de fútbol, pero no, que no hay peros. Pero que estaban todos de acuerdo. Entonces, ¿de qué fue el programa ese día? Menos mal que ayer perdió España, porque si no, les cierran el chiringuito. Tú sigue, sigue, sigue así. Que a los que nos cierran el chiringuito son a nosotros. Ya verás. Ya verás. Bueno. Los del chiringuito de jugones no eran los únicos entusiasmados. Escuchad lo que se decía el lunes en el partido de las 12, Emilio Pérez Rozas. ¿Qué esperáis de mañana? Porque mañana la selección se va a enfrentar ante un equipo que va... 3-0. 3-0 y nos paramos a los 20 minutos. Iba a hacer una presentación del asunto, pero ya no lo hago. Emilio Pérez Rozas. A Croacia le vamos a meter una paliza. Me parece el primer torito. No le vamos a ganar por 3-0, porque nos pararemos cuando vayamos 2-0. Madre mía. Yo creo que pones en Google, venirse arriba y te pone, quizá quisiste decir Emilio Pérez de Rozas. Pues fácilmente, porque no es la primera vez que le pasa. Escuchad lo que decía en tiempo de juego minutos antes del Barça-Madrid de abril, que os recuerdo, ganaron los blancos. ¿Firmas el empate? Es que es buenísimo. Es cruel a débil. Es que te ríes. ¿Quién? Tú, ¿por qué te ríes? Hombre, porque va a ser una goleada. Doctor, estoy en el suelo, en el suelo estoy, pataleando en el suelo. 3-0. No, no, te llamaré. Oye, oye, no te preocupes, te llamaré. No te preocupes, te llamaré. Pase lo que pase, ¿vale? No, pase lo que pase, evidentemente, claro, cobro para eso. 3-0 has dicho, perdona. Sí, 3-0. Vale. Ahora el Barça es tres veces superior al Madrid. Vaya. Emilio Pérez de Rozas, igual tiene que pasarse a llamarse Emilio Pérez de Rapas. Miki, Miki, vale ya, hombre, que me gusta trabajar aquí, que le he cogido cariño a Nacho. Ya vale, ya. Pues yo creo que este estaba muy bien, pero vale. Siga Nacho con sus tontadas y sus portaditas. Venga, sigue. Que no me deja esta. El caso es que esta bipolaridad entre somos los mejores del mundo y damos vergüenza está muy extendida. Mirad lo que tuiteaba Mr. Chip tras el partido de ayer. A ver. Cagada histórica, señores. Histórica y merecidísima. Este sería el camino. Italia en octavos, Alemania en cuartos, Francia en semis, nos lo merecemos. Hemos jugado como el culo. Vaya cagada. A ver, porque estamos seguros de que no está hablando de su buen tránsito intestinal, ¿no? Claro, que es un momento que te pilla con el Twitter en la mano, normalmente. A ver, que levante la mano quien no haya tuteado nunca mientras está ahí dándole a... Ha quedado clarísimo, Vicky. Cortando el rabo al mono. Sí, sí, lo hemos entendido. Pero no creo que sea el caso de Mr. Chip, ya que todos sus tweets son siempre relacionados con el fútbol. Este disgusto que tenía anoche es comprensible teniendo en cuenta que él ya nos veía en la final. Le han dicho a Joaquín Lobo hoy, oye, que sí que hay segundo, evitáis a Francia, a Italia, a Inglaterra. He dicho, ya, ya, pero vamos con España, así que mejor que vamos. Tú estás regodeándote en que vamos a jugar contra Suecia, Polonia en los octavos y contra Galos en las semifinales. Claro, te ves en la final. Yo sí. Portugal mañana empatando con goles, ya es seguro uno de los cuatro mejores terceros y sería el duelo contra España. Ay, pobre. Él ya se veía en la final y mira, ¿eh? No se llevaba una desilusión así desde Baré. Que la pobre no ganó, pero oye, como dirías, ahí estuvo. Sin embargo, parece que este estado de euforia colectiva solo afecta al periodismo, porque si nos fijamos en la encuesta online que lanzó Estudio Estadio tras el España-Turquía, vemos que el 71% de los espectadores que votaron pensaba que aún era pronto para ver a España en la final. Ay, madre mía, ay, madre mía. Periodistas exaltados, Estudio Estadio, esto solo puede significar una cosa. Venga, Nacho, dámelo, dámelo. Sí, vamos a hablar de Roberto Gómez, claro que sí. ¡Sí! Ansoche, durante la tertulia del programa, Roberto Gómez intentaba explicar su opinión y pasaba esto. Oresimo lleva diciendo aquí desde hace mucho tiempo... Oresimo no ha dicho eso. Oye, pero me vas a dejar... Bueno, habla por mí, venga. No, no, no. Venga, habla por mí. No, 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 me callo. No, no, me callo. Me callo. Me callo. Te interrumpen mucho. ¿O qué estás? Yo no, jamás interrumpo. No, jamás interrumpo. Nadie puede decir. Mira, 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 mira. En este sitio yo he interrumpido a nadie. Es que tiene razón. Es imposible que Roberto Gómez interrumpa a los demás. ¿Por qué? Porque siempre está hablando él. Pues no te creas que sí que es posible. De hecho, nos hemos currado un recopilatorio de las veces que Roberto Gómez interrumpió anoche a sus compañeros. Ojo, que eso pasó solo durante el mismo programa en el que se quejó. Han manifestado una desconfianza hacia el resto de compañeros que no se quejó. ¿Estás dando la razón? No, no te estoy dando la razón. Estábamos en un programa que presentaba él durante el Mundial 2014. Ahora estamos haciendo memorias. Espera un momento. No, no, no hay problema. Qué fácil le echamos a la gente. Vamos, que yo creo que sacar del tiesto que es... No, pero darle un palo a Morata y al padre Morata. Pero yo creo que hay que seguir... No, no. Eso hay que seguir confiando. Es una forma de demostrarle o decirle a la gente, Roberto Gómez, que tú no estás. O sea, vamos a ver. Pero qué bien, que lo estás haciendo. Lo hagas en ridículo. Pues a mí me parece bien que interrumpa todo el rato. Sí, porque cuanto más habla, más minutos de programa nos da a nosotros. Es más, aquí puedes interrumpir siempre que quieras. Mi longata. Ahí está. En realidad es que en Estudio Estadio se interrumpen todos y continuamente. Vamos, que interrumpe hasta el regidor y sin ningún apuro. ¿No os creáis? Mira, ahí está. Tan tranquilo. Se cuela y venga. Hasta luego. Mira, yo esto creo que lo ha hecho para ver si los de As le dedican un... Ahí estuvo. La verdad es que es un titular muy bueno, pegado para todo. Mira, el que no hay ninguna duda de que ahí estuvo fue Marcelino, de cuyo histórico gol a la Unión Soviética se cumplieron ayer 52 años. Os dejo con su histórica narración en nuestra flamante nueva sección Aquellos Maravillosos Audios. Bonito nombre, ¿no? Yo me marcho antes de que me interrumpa Roberto Gómez. Milongapas. Me interrumpió. Milongapas. Ahora se va a hacer la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Ribato! ¡El rebate de Marcelino! ¡Marcelino! ¡Marcelino recogiendo el centro de Pereda! Constituido de extremo, Marcelino. ¡Marcelino, señores oyentes! Impresionante remate de cabeza. Llevaba la pelota Pereda. Ha centrado a media altura. Extraordinariamente oportuno. Y perpendicular al poste izquierdo, Marcelino. Ha metido la cabeza y ha conseguido de esta manera el segundo canto para España. ¡Marcelino!